Vamos a hacer una pequeña oración más antes de iniciar y para irnos profundizando en el tema de la profecía de las 70 semanas. Padre, te damos gracias, Señor, por la enseñanza, Señor, que Tú nos das a través de Tu Espíritu, sobre Tu Palabra, Señor, que Tú nos la revelas a nosotros, Señor. Te damos gracias por Cristo, Señor nuestro, Padre, cual es Tu Hijo, Señor, del cual creemos, Señor, que vino, Señor Dios. Sacrificó su vida por nosotros, Padre, derramó su sangre en pago por nosotros durante Ti, Señor. Que el fuerza del sacrificio digno, Señor, que fuese ocultado y recetado el tercer día, Señor, y que está sentado tu día, Señor. Que el vuelve por nosotros, Padre. Te damos gracias por tantas bendiciones, Padre, que Tú nos das día con día, Señor, simplemente el hecho, Señor, de despertar cada mañana. Te pedimos, Padre, que Tú seas el que nos guíe, que nos mueva las cosas que Tú tienes preparadas para nosotros, Señor, y que podamos cumplir Tu voluntad, Señor, cada día, Señor, en cada acción y en cada cosa que hagamos, Señor. Que Tú estés delante de cualquier decisión, Padre. Ayúdanos a permanecer firmes en ese camino de santidad, Señor, que Tú nos has dado día en Cristo Jesús. Y ayúdanos a producir el fruto espiritual, como dice Tu Palabra, Señor. Que seamos un reflejo de Ti para todos aquellos que nos rodean, Señor. Ese reflejo de amor, Señor, que Tú nos muestras, Padre. Pero también, Señor, te pedimos misericordia por aquellos, Padre, que no te conocen, Señor, porque también sabemos que Tú eres justo, Señor, y que Tú eres justicia, Señor. Que Tú no eres el que nos guíe y nos exhorta, Señor, a apartarnos del mal, Señor. Que nos ayúdanos a mantenernos en esa posición, Señor, y nunca dudar y tropezar, Señor. Que Tú seas el que nos mueve y el que nos guíe, Señor, que Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces, como vimos el viernes pasado, por el mano de Nubio, hoy vamos a profundizar más en la profecía de las 70 semanas, pero a más detalle. Bien, entonces, lo voy a repetir rápido aquí y ahorita nos vamos a ir viendo versículo por versículo. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las setenta semanas y después de las setenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las desbastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana gracias a ser el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga el de la consumación y lo que está determinado será derramado sobre el desolador. Entonces aquí si nos acordamos es el pueblo, el pueblo judío, sí. Después de la partición de Israel, si se acuerdan que con Salomón cuando la caída veníamos diciendo que se partió, estaba el pueblo de Judá y Benjamín cautiver en Babilonia y la visión vino a Daniel y después venimos diciendo que el mensaje que se le dio a Daniel, la revelación que se le dio a Daniel, el mensaje que Dios le dio a Daniel era enfocado, como lo vemos al principio, al pueblo judío que estaba en cautiverio. La iglesia todavía no se mencionaba ni había sido revelada en ese tiempo hasta más adelante, después de que Cristo vino. Entonces vamos a ver, aquí inicia, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces en ese versículo 24 dice 70 semanas son determinadas y lo venimos diciendo para los judíos y Jerusalén. Dice la profecía de las 70 semanas, 70 semanas son determinadas para los judíos y Jerusalén, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas están determinadas, dice hay casi un acuerdo universal entre los eruditos y comentaristas de la Biblia que esto se refiere a 70 conjuntos de 7 años o semanas de años. Y ahorita lo que vamos a ver en más escrituras que validan el conocimiento de las semanas como regulares y las semanas como años. Y ahorita lo vamos a ver en las escrituras. Dice en el antiguo hebreo, semanas simplemente se refiere a una unidad de 7. La palabra hebrea aquí es a menudo utilizada para significar una unidad de 7 días, pero también puede ser utilizada para una unidad de 7 años. Y ahorita vamos a ver, sí. Dice un sabat de días, éxodo 23.12, dice seis días trabajarás y el séptimo día reposarás para que descanse tu wey y tu asno y tome refrigerio al hijo de tu sierva y al extranjero, ¿sí? Se estaba refiriendo a semanas regulares, a semanas de 7 días. Los judíos tenían años sabáticos, ¿sí? Por lo cual sus años estaban divididos en semanas de años. Como en esta importante progresía, cada semana contiene 7 años. Un sabat de años en Levítico 25, en Levítico capítulo 25, del 1 al 7, nos dice el año de reposo de la tierra y el año de jubileo. Y dice, Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Seis años sembrarás tu tierra y seis años podrás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año, la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podrás tu viña. Lo que sube una sierra en tu tierra cegada, no lo cegarás y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Dice más, el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, y a tu criado y a tu extranjero que morará contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Entonces, ahí se refiere a los años, la semana refiriendo a cada día como un año. Lo de Génesis 29, del 15 al 28, dice un ejemplo en cuanto al utilizar esta antigua palabra hebrea, Shavua, tanto para siete días como siete años en el mismo contexto. Y esta es una escritura en Génesis. Dice, entonces dijo Labana a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel siete años y le aparecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y si sucedió que a la noche tomó a Lea a su hija y se la trajo y él se llevó a ella. Y dio a Labán su sierva Silpa, su hija Lea por criada. Venía la mañana y aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel. ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar. Que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te hará también la otra. Por el servicio que hagas conmigo otros siete años. Ahí se ven las referencias de una semana como siete años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer. Entonces es nada más para dar un planteamiento de las escrituras acerca de cómo se manejaba el tiempo. Porque el tiempo de la profecía está sobre el pueblo de Israel. Bueno, sí, ese es el, le llaman calendario profético o reloj profético. Porque toda la profecía ya está escrita. Y acuérdense que en ese tiempo el pueblo de Israel todavía no, al pueblo de Israel no le fue revelado. O al pueblo judío, que fue lo único que regresó, dijimos, después del cautiverio. No se le había revelado todavía la iglesia. Entonces, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, dice, las 70 semanas estaban enfocadas sobre el pueblo de Daniel, los judíos que venimos mencionando, y su santa ciudad que era Jerusalén. Jerusalén, sí, porque decimos que el pueblo judío y Benjamín fueron los únicos que regresaron, sí, a Jerusalén. Después del, del, porque así se los ordenó el Señor y ellos regresaron. Dice, a menos que la iglesia sea convertida en Israel, aquí no está a la vista. Talbot llama las 70 semanas el calendario de Dios para Israel, en el sentido de que no se enfoquen los gentiles o la iglesia. No se menciona en ningún, en ningún punto, sí, de la profecía de Daniel, la iglesia. Habla del, 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 del pueblo de Israel y Jerusalén. Dos, dice, lo que será cumplido en las 70 semanas. Dice, para terminar la prevedicación, sí, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y un giro al santo de los santos. Entonces, para terminar la prevedicación, esto dice que la misma prevedicación tendrá fin. Tomando literalmente, esto significa el establecer totalmente un nuevo orden mundial, sí, con el fin de la rebelión del hombre en contra de Dios. En la actualidad, el mundo, hermanos, gobernado por el hombre, es una total rebelión a Dios, sí. Porque el hombre quiere hacer lo que él quiere y no lo que Dios, lo que Dios dice. Y acuérdense que hay una escritura que dice que en, 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 en la misma creación no podemos negar a Dios. Sí, no podemos negar la existencia de un Dios. Y aparte de ver la naturaleza, pues no lo podemos negar nosotros mismos, sí. Simplemente este cuerpo, sí, que tenemos cada uno. Cómo funciona, sí. Cómo se mantiene funcionando. ¿Verdad? El hombre ha querido hacer cosas similares, pero siempre ha, ha, ha salido con, con, con aberraciones, sí, por, por intentarlo. Es el hombre jugándole a hacer, a hacer Dios, sí. Y lo mismo en la cuestión del, del, del gobierno del hombre, sí. En el mismo pueblo, pueblo de Israel, acuérdense que había reyes, cuando pidieron reyes, había reyes que sujetaban al Señor y siempre había bendición en el pueblo. Y todos los reyes que, que, que no hacían lo que el Señor pedía y se, se involucraban y se contaminaban por las poblaciones paganas, pues había, no había bendición para el pueblo. Al contrario, había maldición para el pueblo, sí. Sí. Entonces el Señor viene, viene a, bueno, Cristo vino, sí, a vencer al enemigo. Y como vimos en el avance, y como le hemos dicho, todas las rodillas se van a doblar delante de él. Él va a entregar el, el dominio, este dominio terrenal va a ser entregado al Dios y Padre, sí, al final, como ya lo hemos estado diciendo, sí. Y dice aquí, dice, la culminación de los, de los años se han dado a testigo en la conclusión de la transgresión del hombre o la rebelión en contra de Dios. Dice, esto parece requerir nada menos que la inauguración del reino de Dios sobre la tierra, que así va a ser. Cuando el Señor entregue todo al Señor, ya hablamos que va a ser en el juicio del trono blanco, ahí, ahí se va a terminar la, ahí concluye la profecía, sí. Cuando Cristo entrega todo, y el, y el trigo y la cizaña es separado, la iglesia, ya acuérdense que ya se fue, pero en ese último punto va a separar el trigo y la cizaña. Y este, el trigo, sí, los que lograron reconocer al Señor durante ese periodo de tribulación y gran tribulación, parece que decimos que ellos van a, van a, van a entrar al reino de Dios. Y los que nunca aceptaron al Señor y que lo negaron, sí, y nunca lo quisieron aceptar, porque tuvieron su oportunidad, ¿verdad? Dice la, la escritura que van al, al lago de fuego, sí, igual que el Hades, igual que Satanás, falso profeta, y todos los que van a ir ahí, sí. Y lo que va a pasar, dice, y poner fin al pecado, sí. Cuando termine la prevacación y el gobierno humano termina, pues termina el pecado. Sí, porque Cristo ya, ya, ahí ya se limpió, sí, nos puso en la mismo, nos, nos va a poner en la misma situación que estábamos al principio, en, en, en Génesis, cuando estábamos en el Evangelio con el Padre. Va a ser un nuevo comienzo otra vez. Entonces, el Señor nos da nuevos comienzos, pero ese comienzo que nos va a dar nuevo es eterno, sí. Ya no va a ser temporal, ya va a ser eterno. Entonces, y poner fin al pecado, tomando estas palabras en sentido literal, esto no significa solamente el fin de la culpa del pecado, pero un fin para el pecado en sí. Esto significa el sellar o contener pecados. Esto tiene la mira a ser un nuevo mundo redimido, sí. A eso vino Cristo, a redimirnos, sí. El que creen, el que creen en Él y en su sacrificio, porque así lo pide el Padre, ¿verdad? En Juan 3.16, que creamos en Él. Los que creemos, dice, tenemos vida eterna. Y los que no han creído, dice, ya han sido condenados. Los que no creen, sí. Y todavía vemos en la Escritura de Apocalipsis que hay muchos durante el periodo de la tribulación y de la tribulación que aún a pesar de lo que se va a estar viviendo, no van a aceptar al Señor y lo van a seguir rechazando. Fíjense nomás la dureza de corazón que a veces el hombre tiene. Dice, expiar la iniquidad, dice, la iniquidad del hombre debe ser reconciliada a la justicia y santidad de Dios. Esta obra fue claramente llevada a cabo en la cruz, sí. Él nos limpió, Cristo fue el que nos limpió de toda iniquidad. Y ahí, y ahí, lo estaba dando la revelación a Daniel, pero no se había revelado en sí lo que venía a ser Cristo, sí. Dice, para traer la justicia perdurable, dice, uno puede tomar esto en un sentido individual, pero siempre ha habido individuos justos. Tomando la canación en un sentido literal, esto significa un nuevo orden de sociedad traído por el Mesías. Dice, y sellar la visión y la profecía. Estamos en el 24, dice, esto habla tanto del fin como el cumplimiento de la profecía, incluyendo el estado final de la historia humana y culminando con el reino del Hijo de Dios. Si a Cristo o la iglesia, pues por eso decimos que somos ciudadanos celestiales. Nos regimos por Dios nuestro Padre, sí, y por su palabra. Pero tenemos que llegar a entrar al reino, sí. Y ese es el camino de santidad que el Señor nos puso, que es el que quiere que caminemos, sí. Ese es el que quiere que caminemos. Debe incluir su entronizamiento coronal, instaurar, implantar, ungir, etcétera, sí. Entonces, este, venimos viendo, ¿verdad? Terminar la prevaricación, o sea, la prevaricación es quitar el gobierno humano, sí. Poner fin al pecado, y lógicamente a la muerte, sí. Expiar la iniquidad. Él vino a expiar nuestro pecado, sí. Para traer la justicia perdurable que él ya la trajo a la tierra, sí. Pero todavía no entramos al reino y se da la visión, la profecía. Entonces, dice, después, dice, Efe dice, ungir al santo de los santos, que es la parte final del capítulo, del versículo 24, dice, Tomás, tomado en su significado literal, simple, esto se refiere a un lugar, no a una persona, sí. Hay un lugar santo de los santos, el santo de los santos en el lugar del templo, el cual será ungido y bendecido. Tomado, tomado en su totalidad, Gabriel realizó un anuncio notable para Daniel. Él le dijo que cada una de estas sorprendentes cosas sugerían dentro de un periodo de 70 semanas. Sí. Esa es una revelación que el Señor le mandó a Daniel. Dice, al mirar la historia, nosotros podemos decir que estas cosas ya están cumplidas si ignoramos el significado simple y literal y le damos un significado espiritualizado el cual reemplaza el significado evidente. Si algunos creen que estamos, que estas promesas fueron cumplidas de manera genérica en la propagación del Evangelio a través de los siglos, pero esta creencia omite el claro significado de estas palabras. Es algo que todavía no se ha cumplido, pero se va a cumplir. A muchos creen, hermanos, que ya todas estas cosas se han cumplido, las profecías ya se cumplieron, pero una vez a un hermano yo le dije, bueno, si ya se cumplió todo, ¿Por qué seguimos predicando el Evangelio de Cristo? ¿Sí? ¿Por qué no hemos visto, sí, el trono blanco? ¿O por qué no hemos visto el tribunal de Cristo? Porque si no vemos el tribunal de Cristo, vamos a ver el trono blanco, uno de los dos, ¿sí? Pero ahorita no lo hemos visto y dice la escritura que todo ojo va a ver a Cristo venir. Todo ojo lo va a ver. Entonces, la profecía existe todavía, hermanos, y todavía no termina. Entonces, ahora, hermanos, vamos a ir a todavía más escrituras para poder entender, ¿sí? Y por eso, a lo mejor no terminamos hoy. Voy a pedir, hermano, a lo mejor lo continúe el próximo miércoles porque sí son bastantes escrituras, pero yo creo que es importante que las repasemos porque cada una de estas escrituras que vamos a ver sustentan, ¿sí? Cada una de las textos de esa profecía. Entonces, ahorita vamos a ir viendo. Entonces, se fijan aquí, Fuente de Profundidad, y son 70 semanas para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y esperar la iniquidad. Y ahí vamos a ver esas escrituras ahorita en un momento. Para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y unir al santo de los santos. Ahorita vamos a ir viendo qué nos dicen, qué nos dicen esas escrituras. Entonces, 70 semanas, ¿sí? Levíticos 25.8 dice, y contará siete semanas de años. Sí, lo están diciendo en Levíticos 25. Y contará siete semanas de años. Siete veces siete años. De modo que los días de las siete semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Ahí está una explicación de de las semanas en años, ¿sí? Número 14.34, dice, conforme al número de los días, de los 40 días que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años. Un año por cada día y conocerás, y conoceréis mi castigo. Fíjense que para el Señor, un día es como mil años y mil años como un día. Ezequiel 4.6, dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa a jugar 40 días, día por año. Día por año te lo he dado. Entonces, esas son las escrituras que sustentan lo de las 70 semanas, ¿verdad? Semanas traducidas en años. Ahora, para terminar la prevaricación, la prevaricación, dice, Mateo 1.21, y dará a los un hijo y llamará a su nombre Jesús, que es Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ya está hablando del redimir que ahorita hablamos. Cristo vino, Cristo fue, ¿verdad? Y 1 Juan 3.8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las sobres del diablo. Es el enemigo engañando al mundo, ¿sí? Haciéndolo, o bueno, poniéndolo en su mente y en su corazón en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Cristo vino a romper eso. Y ya lo hizo, pero en la cruz. ¿Verdad? Lo hizo en la cruz. Y si pone el fin al pecado, dice en Lamentación 4.22, se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sion. Nunca más te llevaré cautiva, castigará tu iniquidad, oh hija de Edom. Descubrirá tus pecados. ¿Sí? Y ahí está hablando del pueblo, del pueblo de Israel, ¿verdad? Un pueblo judío. Ezequiel 28.12 y es la profecía de Jesús que venía, sí, pero no revelado a ellos todavía. Ezequiel 28.12 dijo, hijo de hombre, levanta, levanta en lecha sobre el rey de Piro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Sí? Colosenses 2.14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Sí? El acta de los decretos, hermanos, que menciona ahí, era la ley que nos acusaba. ¿Sí? Y era con la que el enemigo nos acusaba, pero Cristo vino y se la arrebató. Porque Él cumplió toda la ley. Y como Él cumplió toda la ley, ¿sí? Todos los que creen, ¿sí? La ley, o sea, la muerte, porque si no decía la ley, era muerte. Cristo pagó toda la ley. Entonces, ahora, la ley sigue vigente porque Él dijo que no la abrogó. Pero nosotros en Cristo y en el Espíritu Santo y en el conocimiento del Padre, ahora nos movemos en el amor de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que debemos de manifestar, el fruto del Espíritu, que empieza con el amor. El amor de Dios hacia los demás, ¿sí? Entonces, ese amor es lo que hace un lado la ley, porque si seguimos el amor, no vamos a infligir la ley, hermano. La ley es como una barrera para que no te salgas del camino, ¿sí? Pero está amarrada con el amor, porque ya desde la Escritura también dice en otra de Juan, acuérdense que dice que el que no ama a su hermano es que no ha conocido a Dios. Así de simple lo pone ya primera de Juan. Dice que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Ok, en Hechos 9.26 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, ¿sí? Entonces Cristo vino a quitar el pecado. Y Hebreos 10.14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados que son unos otros, ¿sí? Los que creemos en Cristo y en su sacrificio y que nos sujetamos a Él y caminamos en el camino que Él ya preparó para nosotros, ¿sí? No es simplemente hay que creer, ¿sí? Pero si lo llamamos Señor, necesitamos caminar como Él nos pide que caminemos. ¿Ok? Pues son las dos. Necesitamos las dos. Porque si queremos creer, si decimos que creemos pero no nos sujetamos, pues entonces nos estamos, estamos creyendo en la promesa, ¿sí? Pero no nos estamos queriendo sujetar. Entonces ahí hay, hay un conflicto, ¿sí? Necesitamos sujetarnos a Él. Entonces hay, hay esas, todas las Escrituras nos, nos, este, muestran, ¿sí? Lo que Cristo vino a hacer para poner fin al pecado y esto fue profetizado a Daniel como estamos viendo en el Antiguo Testamento. fue revelado más adelante, ¿sí? Y expiar la iniquidad. Y se le viste en los 8.15 y lo degolló, ¿sí? Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliarse sobre Él. Estamos hablando del sacrificio, ¿sí? Ellos acuérdense que hacían sacrificios en el altar del Señor para redimir de pecado, pero aquí vino a expiar, sí, vino a quitarlo. Cristo vino a quitarlo, ¿sí? Segunda de Corintios 29.24 dice, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expresión con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel porque por todo Israel mandó al rey a hacer el holocausto y la expiación, ¿sí? Seguimos con los sacrificios, ¿sí? Y se le da 53 días, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Entonces, este era Isaías, sí, revelando o exponiendo la venida de Cristo, ¿verdad? Que venía Cristo a ser. Romano 5.10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, esto ya es en el Nuevo Testamento, ¿sí? Aquí ya Cristo fue sacrificado y ahí está. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre. ¿En mes? Mándeme. Arriba, donde dijiste Segunda de Corintios, no es Segunda de Corintios, pero es Segunda de Crónicas. Sí, perdón, sí, Segunda de Crónicas, sí, perdón. Es Segunda de Crónicas acá. Sí, Segunda de Corintios acá está abajo. Sí. Perdón por esa, pero bueno, está bien, qué bueno que me dijo, hermano. Ok, entonces, Segunda de Corintios 5 del 18 al 20, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, ¿sí? Otra vez, Cristo. Acuérdense que toda la Escritura habla de Cristo de principio a fin, ¿sí? Y Dios Padre es el que nos revela, ¿verdad? Y si nos dio al Ministerio de la Reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, ¿sí? Que es el compartir el Evangelio, ¿sí? Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en medio de Cristo, rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios, ¿sí? Pablo estaba exhortando a que se reconciliaran con Dios, porque estábamos apartados, ¿sí? Ya no es de pecado, solo Cristo es el que nos limpia, ¿sí? Aquí es el Colo 1.20, dice, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, ¿sí? A través de su cruz es que también obtuvimos la paz con el Señor, ¿sí? Porque antes de Cristo, acuérdense que la ira de Dios estaba sobre nosotros, porque estábamos llenos de pecado, pero ahora, ¿sí? Cuando creímos en Cristo y creímos en su cruz y sacrificio, nos hizo justos delante del Señor y ahora estamos en paz con Dios, con nuestro Dios, Dios Padre, ¿sí? Y por último Hebreos 2.17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Entonces, fíjense lo que dice por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Cristo padeció como nosotros, se cansaban, ¿sí? Sentía el dolor que nosotros sentíamos. Entonces, Él nos conoce, hermanos, Cristo nos conoce y el Padre lógicamente más nos conoce, ¿sí? Entonces, sabe que somos débiles y por eso siempre nos exhorta a que dependamos del Espíritu de Dios, ¿sí? De su Espíritu para poder estar fortalecidos. Pero bueno, aquí todas estas escrituras que vimos, hermanos, son las que prueban, ¿sí? Que Cristo vino a expiar la iniquidad en la profecía, ¿sí? Estaba mencionado en el Antiguo y está revelado en el Nuevo, ¿sí? En el Nuevo Testamento. Y luego dice, para traer la justicia perdurable, ¿sí? La siguiente parte, ya vimos que expió la iniquidad, que puso fin al pecado y vino a terminar la prevaricación, ¿sí? El gobierno humano dirigido por Satanás, ¿sí? y sus secuaces, como decimos, ¿verdad? Satanás y los ángeles caídos que vinieron con él. Y para traer la justicia perdurable, dice Isaías 51, 6, dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra. Dice, porque los cielos serán desechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Entonces, él trae la justicia eterna, ¿sí? Trae la vida eterna. Es lo que está anunciando Isaías aquí, ¿sí? Isaías 51, 8, dice, porque como a vestidura los comerá polilla, como a la lana los comerá gusano, dice, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de los siglos. Esos son los que estamos en Cristo, ¿sí? Dice, su justicia permanece perpetuamente y la salvación por los siglos de los siglos. Pero en la tierra, ¿qué pasa? Los que todavía no conocen al Señor, dice, porque como estudiar los comerá polilla, como a la lana los comerá gusano, ¿sí? Entonces, reconciliámonos con el Señor, ¿sí? Y sería 53, 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Está hablando del sacrificio que iba a hacer Cristo y el Padre, sí, iba a ver el fruto de la aflicción de su alma y él iba a quedar satisfecho con el sacrificio de Cristo nuestro Señor. ¿sí? Y luego dice, por su conocimiento, sí, justificará mi siervo justo a muchos. Ahí es donde el Señor está diciendo también, ¿verdad? A los que lo conozcan y lo sigan, él nos justifica, ¿sí? Él nos justifica. Dice, y llevará las iniquidades de ellos, ¿verdad? O sea, nos va a quitar todo el pecado, ¿sí? Él nos quitó todo el pecado y él nos pide que permanezcamos ahí, ¿sí? Él quiere que permanezcamos ahí y la única manera es sujetándonos a él, ¿sí? Y escuchando la voz del Espíritu, escudriñando la palabra y orando al Señor, ¿sí? Orando a tiempo y es tiempo, ¿sí? Acuérdense, todo. El tiempo siempre es, debemos decir que es ahora, hermanos. Porque lo que ya pasó, ya pasó, ¿verdad? Y lo que mañana no sabemos. Entonces, por eso siempre es hoy. El día siempre es hoy, ¿sí? El Emílias 23, del 5 al 6, dice, aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a la vidre nuevo justo y reinará como rey. El cual será dichoso, ¿sí? Y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Sí? ¿A qué le suena eso, hermanos? Están milenios, ¿verdad? Dice, aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo y reinará como rey. El cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Sí? Entonces, el Señor viene para todos, hermanos. La iglesia, una ruta y el pueblo, el pueblo judío de redimido por otra, ¿sí? Y todos los que crean en Cristo también en el tiempo por la predicación de ellos van a ser redimidos, ¿sí? El Señor a todos, no dejó a nadie fuera, todos tienen la oportunidad de reconciliarse con Él. ¿Sí? Romanos 3, 21-22 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, ese es Cristo, ¿sí? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre judío y griego, después continúa ahí, pero, eso es, ¿sí? se manifestó Cristo, Cristo cumplió la ley, los profetas lo anunciaban, ¿sí? Y ahora es por medio de la fe, ¿sí? A los que Dios nos revela a Cristo, que ya la ley, la paga de la ley que era muerte, si la asocian, ¿verdad? Ya no, ya no obra sobre nosotros, ¿sí? Porque Cristo la cumplió, pero necesitamos otra vez sujetarnos a Él y producir el fruto espiritual que Él quiere que produzcamos, ¿verdad? Empieza con amor, la paz, gozo, benignidad, bondad, ¿verdad? Todos esos. Primera Corintios 1.30, dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, ¿sí? Fíjese, sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, ¿sí? Entonces, Dios nos lo revela, ¿sí? Y nos da la sabiduría. Conocemos a Cristo, Cristo revela al Padre y por medio del Espíritu viene, y el Espíritu es el que nos hace entender que somos justificados a través de Cristo, que fuimos santificados a través de Cristo y que fuimos, y que fuimos redimidos, ¿sí? Por Cristo. Que Cristo nos puso otra vez como estábamos antes con el Padre. Por eso es que ahora oramos y podemos hablar con Él, ¿sí? Antes no podíamos porque estaba el velo cerrado, ¿sí? El pecado estaba en nosotros y no podíamos estar delante del Padre. Ahora con Cristo podemos orar al Padre, ¿sí? Porque es Cristo en mí y sobre mí. Entonces, Cristo es el que me lleva delante del Padre y ahora por eso Él me dice que confiese mis fallas, ¿sí? Y errores. Porque ahí dijimos que Él sabe que somos débiles y podemos fallar. Pero ahora podemos acercarnos a Él y pedirle fortaleza para que nos ayude a vencer cualquier debilidad, ¿verdad? Que Él quiere que venzamos, ¿sí? Entonces, Él quiere que todo se lo entreguemos a Él. Nuestros planes, nuestro tiempo, ¿sí? Nuestras ideas, nuestros pensamientos, ¿sí? Necesitamos ponernos delante de Él. Filipenses 3.9 dice, Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, ¿sí? Entonces, acuérdense, cuando creemos en Cristo nos sella con el Espíritu Santo y en el paquete del Espíritu Santo viene la fe y en la medida que creemos más en Cristo esa fe va creciendo ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos superando las pruebas y vamos viendo el poder de Dios en nuestras vidas y eso va haciendo crecer la fe que Dios me dio a través del Espíritu. ¿Sí? Por eso el Señor siempre nos comanda que nos escuchemos la voz del Espíritu. Hebreos 9.12.14 ¿Sí? Y si no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención dice porque si la sangre de los toros como lo veíamos en el antiguo y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne dice cuánto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo ¿Sí? Y ahí está hermanos para que sirváis al Dios vivo nosotros servimos al Dios vivo ¿Sí? Segundo de Pedro 1.1 dice Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra ¿Sí? Entonces alcanzamos justicia otra vez otra escritura más a través de Cristo a su Salvador ¿Sí? Por último Apocalipsis 14.6 dice vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo ¿Sí? Y entonces ahí estábamos en el tema de para traer la justicia perdurable ¿Sí? Todo eso es lo que Cristo trajo para nosotros ¿Sí? Sí nos sujetamos a Él y damos testimonio y que el Señor nos guarde de ver las luchas que vivieron los primeros los primeros los primeros iglesias hermanos ¿Sí? Pero y si vemos si alcanzamos a ver algo que el Señor nos dé fortaleza para no negarlo Ok dice y sellar la visión ¿Sí? Aquí sellar la visión que había dado Daniel porque habían se le dio la visión pero dijo que la sellara hasta el fin de los tiempos ¿Sí? Mateo 11.3 dice porque todos los profetas y la ley profetizaban profetizaron hasta Juan ¿Sí? Entonces porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan hasta Juan la profecía ¿Sí? Terminó con Juan y Juan es el que nos da el apocalipsis ¿Sí? A Juan fue revelado el apocalipsis se puede decir Lucas 24 de 25 al 27 dice entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entra en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían ¿Sí? todas las escrituras hablan de Cristo ¿Sí? oculto en el antiguo ¿Sí? revelado en los revelado Cristo en los evangelios y este guiando a la iglesia a través del espíritu ahora en estos tiempos ¿Sí? Entonces Cristo ¿Sí? nos nos manda la promesa del espíritu ¿Sí? que el Padre nos dio el espíritu mora en nosotros y ahora como vimos allá somos este representantes de Cristo ¿Sí? Debemos dar testimonio de él ¿Sí? y del amor del Padre porque eso es lo que nos enseñaron los dos Cristo y el Padre ¿Sí? Lucas 44 44 45 dice Lucas 44 45 dice y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras ¿Quién les abrió el entendimiento hermanos? Cristo ¿Sí? ¿Quién habla entendimiento? Padre ¿Sí? ¿Quién nos revela las escrituras? El Espíritu Santo El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo uno son ¿Sí? Por eso es oramos al Padre pero nos sujetamos a Cristo porque es el Rey sobre la tierra ¿Sí? Pero Él va a entregar todo al Padre cuídense A ver Perdóname dijiste quien abre el entendimiento es Cristo quien da el entendimiento es el Padre y el Espíritu Santo ¿Cómo está? Ahí va déjeme nomás marcar aquí esta escritura que estaba mal Gracias a vos Sí Es que como decimos o sea Dios Dios Cristo abrió su entendimiento pero volvemos Cristo es Dios y hay muchos que no creen que Cristo es Dios decimos que Dios 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 Padre Dios Hijo y Espíritu Santo son uno ¿Sí? Entonces Cristo con la autoridad del Padre abre el entendimiento ¿Sí? Ahí todavía Él estaba aquí pero cuando Él se va manda al Espíritu Santo ¿Sí? Cuando Él muere y nosotros creemos en Él Él manda la promesa que Él dijo que el Espíritu Santo iba a venir a nosotros Entonces el Espíritu Santo acuérdense que es el que nos revela ahora el Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento para poder entender la escritura Sí Cuando realmente aceptamos a Cristo como nuestro Rey y Salvador y nos sujetamos a Él el Padre nos va a abrir el entendimiento para poder entender la escritura y vamos a poder entender la instrucción pero si no nos sujetamos vamos a tener dificultad para entenderla y no vamos a andar dando tropezones ¿verdad? todo el tiempo Sí no creo pero bueno ok Juan 19 de 28 al 30 dice después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed ¿sí? ahí es cuando ya ya estaba y estaba ahí una vasija llena de vinagre entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es ¿sí? y habiendo encinado la cabeza entregó el espíritu entonces toda la profecía tal cual estaba escrita se cumplió en Cristo ¿sí? toda se cumplió todo lo que los profetas hablaron de Cristo ¿sí? se cumplió hasta la cruz ¿sí? y entonces luego dice y ungir al santo de los santos ¿sí? en Salmos 2 6 dice y dice pero yo he puesto mi rey sobre Sion mi santo monte ¿sí? dicen en Salmos 45 7 dice has amado la justicia y aborrecido la maldad por tanto triunfió Dios el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros entonces otra vez está hablando está hablando de de Cristo ¿sí? ¿por qué? porque él fue el único que no cometió pecado ¿sí? y si has amado la justicia quiere decir que se sujetó a la instrucción de Dios ¿verdad? se sujetó hasta la muerte ¿sí? y si aborreció la maldad que fue lo que hizo él no él no pecó ¿sí? se sujetó a la ley y al mandamiento que Dios le había dado ¿sí? por amor dice por tanto y acuérdense y venció por amor ¿sí? venció por amor y por eso se pudo sujetar a la ley dice te ungió Dios Dios fue el que lo escogió dice el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros ¿sí? pues ahí está hablando de Cristo también dice Isaías 6.1 dice el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel ¿quién vino a hacer todo eso? nuestro Señor Jesucristo ¿sí? y Cristo significa ungido bueno sí Jesús ya vimos que es salvador pero Cristo significa ungido Cristo fue el ungido sí Jesús fue el ungido de Dios cuídense que a todos los reyes que el Señor escogía eran ungidos con aceite también sí y en este caso el aceite representa cuídense representa al Espíritu Santo sí Marcos 1.24 dice diciendo ah ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿has venido para destruirnos? ahí está hablando del el demoniado el demoniado gadareno sé quién eres el santo de Dios hasta los demonios saben quién es ellos saben quién es Cristo sí ellos saben que ellos saben quién es sí Lucas 1.35 dice respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios aquí estamos hablando cuando María sí se le anuncia que ella iba a dar nacimiento a Cristo nuestro Señor sí entonces dice también que el Espíritu Santo vendrá sobre ti sí porque Cristo fue engendrado a través del Espíritu no fue engendrado por hombre pues Cristo no fue engendrado por hombre fue engendrado por el Espíritu de Dios sí y el Señor escogió a María sí para que el Señor viniera a través de ella a través de ella sí como hombre Lucas 4 del 18 al 21 dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos los en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura ante vosotros ya les estaba hablando a los judíos sí pero todavía no lo entendían ellos y todavía no lo entendían ellos no les había sido revelado todo eso sí y la respuesta a eso hermanos de por qué sucedió así está en romanos ya se los he comentado varias veces sí ahí se revela como el Señor era un misterio sí oculto para ellos pero con el propósito de de que todos entráramos sí el rechazo del pueblo judío nos dio entrada a nosotros porque todos caímos en 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 pecado sí el pueblo el pueblo judío sí lo rechazó y ahí es donde entramos todos por la misericordia del Señor pues hay otra escritura que dice que no juzgamos al pueblo de Israel sí a los que lo rechazaron porque con un propósito se hizo hermano nuestro padre es sabio sobre nosotros mil veces déjenme ok Juan 1 41 dice este yo primero hermano Simón le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo sí Mesías ungido Juan 3 34 dice porque porque el que Dios envió las palabras de Dios habla pues Dios no da el espíritu por medida sí porque aquí lo que estaba diciendo Juan es que estaba diciendo porque porque el que Dios envió dice las palabras de Dios habla pues Dios da Dios no da el espíritu por medida sí o sea cuando el espíritu viene el espíritu viene y vamos a empezar a producir el fruto del Señor sí por eso las vidas se empiezan a transformar pero es la lucha que tenemos todos los días ok tenemos que irnos más para el lado de aborrecer lo malo Hechos 3 14 dice más vosotros negaste al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida y ahí está hablando del pueblo judío que rechazó sí porque estamos hablando aquí de aquí en el santo de los santos de la unción de Cristo sí dicen en en Hebreos 1 8 9 dice más del hijo dice tu trono oh Dios por el siglo del siglo centro de equidad es el centro de tu reino y si has amado la justicia y aborrecido la maldad por lo cual triunfió Dios el Dios tuyo con óleo y alegría más que tus compañeros otra vez hablando de Cristo sí Hebreos 7 26 dice porque tal sumo sacerdote nos convenía santo inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos Hebreos 9 11 dice pero pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio dice y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación sí porque otra vez Cristo fue engendrado por el Espíritu de Dios sí Apocalipsis 3 7 y se escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de David sí el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre sí estamos hablando de que tiene toda la autoridad acuérdense cuando hablamos de las llaves toda la autoridad la tiene Cristo sí Cristo y él es el que va venir a reinar sí con la iglesia pero es lo que ha venido diciendo normal también de que David va a ser levantado en el milenio sí y va a reinar con con el pueblo de Israel pueblo judío para que ellos sean este va a ser el periodo el tiempo de paz que va a haber para ellos ok y yo creo hermanos que ahí me voy a detener porque aquí continúa con el versículo 25 eso eso que vimos todo eso que vimos ahorita es nomás el versículo 24 sí déjame voy hasta arriba otra vez esto lo van a tener como quieras se los vamos a mandar ya que se termine pero si quieren hacer notas está bien hasta arriba sí es Daniel 9 del 24 27 todo lo que vimos ahorita hermanos todas esas escrituras ya hablas de las mando para que las repasen nomás vimos esta porción de aquí o sea que todavía nos queda un buen tramo entonces este vamos a continuar el el próximo miércoles dudas preguntas hermanos no sé no sé si empiezan a ver cómo está amarrada la escritura por todas partes la escritura no está suelto ningún cabo está suelto todo está amarrado sí muy completo coordinado sí entonces ahí podemos ver cómo cómo el Señor a través de cuéntense cuántos escritores fueron pero toda la escritura tiene un sentido no un sentido si el Señor la revela el hombre lo que hace es a veces mete la mente y mete lo que piensa y ahí es donde empiezan los problemas porque empiezan a haber ideas diferentes a las que Dios pone ahí sí por eso hay que pedirle mucha sabiduría a Él para que Él nos dé discernimiento y entendimiento de las cosas bueno hermanos entonces este humana Betty si nos ayuda a cerrar en oración hermana sí hermano como no Padre bendito Padre amado gracias te damos bendito Dios por todas estas enseñanzas que día a día Señor pues tenemos más entendimiento Padre Celestial y eso viene de lo alto Padre Santísimo gracias por tu bondad gracias por usar a nuestro hermano Hermes y a nuestro hermano Danubio que pues son los que nos están abriendo los ojos Padre Celestial y enseñando todo lo que tienes escondido en tu palabra bendita Señor te pedimos en esta noche bendito Padre Celestial que gracias Dios porque el día de hoy ya se termina y entramos en descanso Padre Celestial confiadamente que el día de mañana abriremos los ojos bendito Padre y veremos Señor el día Señor veremos el amanecer veremos la luz veremos el sol veremos tus maravillas bendito Dios gracias por tus bondades Padre Celestial en el nombre precioso de Cristo Jesús te lo agradecemos Señor amén 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 bueno bueno amén amén